Pero el péndulo es una terapia que te ayuda a sentir vibraciones. Técnica que permite conocer más sobre el paciente e incluso te puede dar respuestas sobre cualquier cosa por medio de la energía. Hoy, en Viernes Perrón, está con nosotras el médico veterinario Karina Aguilar para contarnos sobre esta práctica en los perritos. Karina, bienvenida. Hola, chicas. Bienvenida. Gracias. Bienvenidas. Sí, ¿verdad? Mire, bueno, otra vez traje a Molly, que le encanta estar aquí con ustedes. ¡Molly! ¡Molly! Ya no tiembla tanto, ya se está acostumbrando a estar aquí en quechurada. Sí, le gusta. Pues, miren, chicas, yo les vengo a hablar sobre un instrumento que es milenario, es un péndulo hebreo. Hay veces que uno como médico empieza a tratar a los pacientes, pero dejamos a un lado la parte energética. Cuando tenemos un problema hasta nosotros los humanos, nos duele mucho el estómago. Ahí en ese chakra justo donde está el estómago, se hace un nudo energético que no nos permite que fácilmente sanar y que salga ese malestar que tenemos. Pasa lo mismo con los animales, con las plantas. Entonces, este es un instrumento que podemos utilizar sin lugar a dudas. El péndulo. El péndulo hebreo. El péndulo hebreo consiste en un cordón, es algo muy sencillo, en una base de madera que tiene unas ranuras. Eso nos permite identificar qué chakra está bloqueado y también de la misma manera, ya una vez identificado, darle sanación a ese ser vivo que lo necesita. Entonces, no hay que dejar de lado la parte energética en perritos, en humanos, hasta en plantas se puede utilizar. Pero además, el tema de la energía, no sé por qué insistimos en que si lo de la energía es como pachecada y eso, o sea, ¿cuándo? Somos energía básica, pues más, eso va. Sí, y a veces, por ejemplo, es algo muy sencillo, los chakras, en perritos son ocho, en gatitos son nueve, a veces diez, porque hay gatitos que no tienen la parte completa de su cola. Entonces, esos son focos energéticos que nos ayudan a emiter energía y a transmitir energía. Entonces, si están bloqueados esos chakras, muchas veces tarda, ni con todo el medicamento del mundo podemos hacer que se sientan mejor. Y, por ejemplo, ellos que no nos pueden decir, ¡ay, traigo una pesadez intensa! Sí, me ha tocado pacientes que le hemos dado, han hecho estudios de todo, dado analgesia, desinflamatorios, y es un tema energético lo que tienen. Entonces, ya hoy en día... Porque absorben también como... Lo nuestro. Vibras, ¿no? Las nuestras, ¿no? Exacto. Tienen que ser más sensibles, ¿no? Sí, muchísimo más. Y también como están en otro nivel, como más hacia el piso, a veces hasta se le pueden añadir a su círculo energético larvas energéticas. Entonces, hay que... Tal cual es como... En tu cara, larva. Oigan, a ver, vamos a darle terapia a Molly. ¿Gordonets o flaconets? Pues, en lo que hay, ya en épocas navideñas. Miren, una larva de verde. Una larva energética. Una larva energética, mirada. Bueno, voy a pasarle para acá, chicas. Entonces, cuéntanos, Kari, cómo es el negocio. Él sabe que es su cama, mira. Ella, por ejemplo, les decía que el péndulo es un instrumento muy sencillo que consiste de una cuerda. Aquí tenemos las ranuras. No puede ser cualquier péndulo, ¿tiene que ser el hebreo? Bueno, ese es el que yo manejo y el que estoy como más habituada. Toda terapia de sanación tiene ya algunas frases que son en hebreo. Estas frases son con todo el motivo y toda la intención. Es el mismo vocabulario de la Biblia. Entonces, es algo sagrado, no es cualquier cosa. Entonces, primero, ponemos al paciente de tal manera que esté tranquilo y empezamos a pasar el péndulo por todos los chakras que tiene. Uno necesita emitir un movimiento para que el péndulo empiece a tener movimiento. ¿Y cómo sabes cuándo sí y cuándo no? Justo en este momento, no sé si alcanzaron a apreciar, que empezó a mover de forma en circular. ¿Y eso es un sí o es un no? No, eso es que hay un nudo energético que hay que trabajar. ¿Y ya se paró? Pasamos al siguiente chakra. Puedes empezar de los primeros o de los últimos, si notan eso. Y ella justo, por ejemplo, ahorita yo les podría enseñar unas placas de rayos X y trae mucho dolor en las vértebras. O sea, es un tema que hemos estado trabajando con ella. Y entonces, en el momento que haces eso, ¿la ayudas a desbloquear? Ajá. O sea, esto ya la desbloqueo, ¿puedes hacer a la pregunta? Bueno, no nada más es a la primera. O sea, son diferentes mandamientos. Por ejemplo, normalmente utilizamos una frase hebrea que es para, primero, identificar dónde está. Después, para dar sanación, para deshacer el nudo energético que tiene. ¿Ahorita la que pusiste cuál es? Ahorita es el de deshacer. Ok. Entonces, eso nos ayuda a deshacer todo el malestar que trae. Y después de eso, podría poner el de unir. Siempre hay que cerrar su campo energético. Porque ahorita estoy entrando completamente a su campo energético. ¿Y cuánto tiempo duraría como esta terapia? Pues la verdad es que hay pacientes que con una vez a la semana es suficiente. Ok. Hay pacientes que pueden traer una larva energética de este tamaño en un cuerpo tan pequeño. Y si nos llevamos hasta un mes, dependiendo cómo vamos viendo al paciente. ¿Cómo podemos ver que la terapia está funcionando? Porque al término de la terapia, vuelves a pasar el péndulo. Ya no se mueve. Exacto. ¿Y cómo sabes que es una larva energética? Porque cuando está así el organismo, cualquier cuerpo vivo, uno empieza a contar de la base del ser vivo que está trabajando, siete capas energéticas hacia arriba. Entonces, uno ya va teniendo, es un conocimiento que ya está bien estructurado. Por ejemplo, si te hubiera blocado el sexto chakra, el tercer chakra, en la misma capa, tiene una larva energética. Lo mismo pasa en los humanos. Hay que seguir este tema, Karin. Yo la veo, aparte, muy tranquila. Yo no le veo cara de que tenga ninguna larva.